¡Suscríbete al canal! De lunes a viernes de 9 a 10.30 de la mañana Muy buenos días señores, buenos días Entramos al mes que yo considero más bonito del año, diciembre Pero también un mes muy complicado por la variante de Omicron Que al parecer es más grave de lo que se piensa Todavía lo están estudiando, no sabemos si no nos dicen la verdad Pero bueno, soy el servidor Gerardo Hernández Transmitiendo desde la ciudad de Irapuato Para todos ustedes aquí en los estudios de tres consecuencias En la calle Tres Guerras Muy buen día Hoy es primero de diciembre Repito, entramos al último tramo del año De este 2021 que ha sido muy complicado Pero afortunadamente Vamos bien Vamos bien Luis Fernando Sánchez Buen día mi estimado Gallo, ¿cómo estás? Tienes mucha información Ayer estuvo aquí por aquí Ernesto Prieto Vino a poner orden, vino a dar un manazo de autoridad Para decirle, espérame, el único que pongo aquí las Las mesas directivas soy yo Alma Alcaraz y que David Muñoz Y esto por ahí les puse David Muñoz Nada Se refirió Al Francisco Herrera Morillo Que dice que ese tipo, ese personaje Es impresentable Que no tiene nada que hacer en Morena ¿Qué? Porque primero Era preístalo, morenista, lo chaqueteó Y se fue con los panices ¿Se acuerdan que hasta lo presentaron ahí En una junta semanal como nuevo valor? El nuevo chico azul Al Frank Que así lo conocen sus amigos Amiguis y amigas Al Frank Francisco Herrera Morillo Y ahora se regresó Apareció ahí la vela de prensa Con David Muñoz Y Ernesto le dijo Aquí no tienes cabida También hubo ayer La vela de prensa En el Senado De Malú Mucher Se complica cada día Lo de Jorge Romero Yo la verdad ya no sé En qué voy a terminar todo esto Ya el tema Está muy politizado Demasiado politizado Mucha la presión mediática Yo aquí Lo que pienso es Que esto va a servir Para pedir La cabeza de San Marripa Definitivamente Dicen Que van a ir unas personas A la mañanera Y ahí le van a exponer Al presidente Andrés Manuel López Obrador Todo este manoseo Que me permito Yo no sé en qué voy a quedar Todo esto Pero está muy politizado Y a todo esto Muy politizado También ayer No dejaron de entrar Al licenciado Juan Manuel Largo No lo querían dejar de entrar Al estado de Irapuato Pusieron Tres patrullas Ahí a la entrada Yo no sé La verdad Ese afán De algunos policías Y este Ese afán De algunos policías De poner Poner A la entrada Digo de Las autoridades De poner a la entrada Policías Pero saben Que es lo más grave Como se ponen Los policías Se ponen a alegar Como si Fueron los dueños De la verdad Y eso Repito Si ya es mucho Te voy a pasar Unos videos Joel Para que de la forma Como se portan Ya ellos Ya lo graban A uno Ya lo amenazan A uno Ya lo amenazan A uno Señores de la policía Pónganse a hacer Mejor Su chamba Los robos No han bajado Los han ocultado Que es otra cosa Pero no han bajado No engañen A la presidenta Municipal Diciéndole Que los robos Van bajando Cuando la realidad Es otra Pueden se chambear No los queremos En los retenes Pidiendo documentos Los queremos En la ciudad Vigilando Para que nos queremos En los retenes Pidiendo de a 200 O 500 pesos Y aparte En lugares Donde ni les toca Como es Un camino estatal Es por eso Se llama Camino estatal Porque ahí le tocan A los policías Estatales A los llamados FESPES Conocidos antes Como la furia gris Ahora son los FESPES A ellos les toca Pedir la documentación Y vigilar No a la policía Municipal Métas el gobierno Eso en la cabeza Por favor No es otra cosa Más que Actúen Como debe de ser Si Ser Tan prepotentes Y lo Encontraron Los restos humanos De una mujer Que estaba desaparecida Fíjense nada más Desde marzo La encontraron Y con los estudios Genéticos Del laboratorio De la NASA Y esa que A los familiares Hasta ese día Les dijeron Que si eran ellos Entonces Muy complicada Toda esa situación A la hora que me digas Que están listos Los videos Para pasarlos Veme pasando Por favor De a video Ese está volteado Ahí está El diseño Juan Manuel Albo Así es Así viene volteado Ahí está Mirenlo Ahí está Exactamente Lo que pasó El día de ayer Ahí está Ahí está Miren Pues yo la verdad No sé Para qué Quieren tanta patrulla Ahí a la entrada Dicen que Porque es Un centro de inteligencia Ahí Ah caray Pero pues que estén Los policías Ahí Acostadotes En la patrulla Comiendo Yo no creo que sea Centro de inteligencia Yo creo Es el video público Es el video público Ahora Póngalos a rebajar Hombre Están como yo Igual de gordos Imagínense Para alcanzar un ladrón Pues ahí nos da un infarto Yo por eso No me meto de policía Vean ustedes Vean ustedes Ustedes creen La mayoría de los que están ahí Gordos Ustedes creen Que eso es para estar En la policía preventiva Pues se supone Que la policía preventiva No es que sea discriminatorio Pero Podrían tener un peso ideal Y este amigo Aparte de malfajado Sin cubrebocas Poniéndose al tú por tú Con un ciudadano Aunque se trate de Juan Manuel Albo Que ya lo conocemos Que es muy explosivo Pero Creo que No se vale Tantos policías Para cuidar la entrada Que porque le dijeron A Juan Manuel Albo Que la fiscalía Les había ordenado Que no entraran Ah cara Discúlpeme Pero la fiscalía No tiene nada que ver ahí No tiene nada que ver ahí Pero bueno Mírenlo Y todavía lo están grabando Póngase mejor a cuidar La ciudad Señores policías La verdad Hace mucha Falta mucha vigilancia En la ciudad No le fallen A quien les dio La confianza Ya miren Ya pego corté Ya jaguar Este Ya los otros Ya no están Que los solapaban Ya Ricardo Ortiz No está Que le valía El municipio Aquí pónganse a vigilar Como debe de ser Pónganse a vigilar Vean Ahí está viendo Juan Manuel Albo Muy enojado Juan Manuel Albo Muy explosivo También A estos videos Que se han llegado Ahí está Esto fue El día de ayer En el estadio Sergio León Chávez Yo no sé Le repito Si está bien Está mal Pero Ahí está Ahí está Esta situación Que pasó El día de ayer Y vamos a continuar Con la información Tenemos mucho más Información Ayer hubo Nuevos Nombramientos Fíjense que Hoy no hubo Mañanera Abajo él No hubo Mañanera Hoy Hoy le dicen No sé Porque bueno Y me dicen Que mañanera No hubo Vamos a informarnos Por qué No hubo Por donde Desde el presidente López Obrador El secretario De Gobernación Adán Augusto López Hizo nuevos Nombramientos Independencias Del gobierno federal Así quedaron Los cambios Siguen habiendo Cambios Nombramientos Nombramientos Y yo no veo Que el gobierno federal Camine como debe de ser Pásanos el gobierno Por favor El secretario De Gobernación Hizo nuevos Nombramientos Para dependencias Del ejecutivo federal Por instrucción De López Obrador Van a ver Tres cambios Dio posición A los nuevos Nombramientos Que van a ser Los que tenemos Ahí El general Bueno Empecemos con Pedro Centeno Él va a ser El nuevo director Del Issste Luis Antonio Ramírez Deja el Issste Para irse La dirección De Nafin Y de Bancomex Que depende De la Secretaría De Hacienda Y como director De laboratorios Biológicos Y reactivos De México El Virmex El distribuidor De medicamentos Que ojalá Funcione bien Fue designado Nada más Y nada menos El general De división Jens Pedro Pura finura Pura finura Nombre de esos Del Issste Ojalá Que algún día Mejoren el servicio Al Derecho Aviente Van y vienen Directores Van y vienen Amigos Van y vienen Recomendados Y son los Perfectos Inútiles Porque Al Derecho Aviente Lo siguen Tratando Con la punta Del pie Aquí hay un Director Que más Que director Parece Playboy Porque el señor Se siente galán El director Va la gente A preguntar A las personas Oye Hombre Hasta limándose Las uñas Así Hijo de No hay medicinas Un pésimo servicio En la clínica Del Issste Aquí en Irapuato Pero pese Pues le digo Que nombramientos Van y nombramientos Vienen Y para qué Para nada Luis Fernando Sánchez Buen día Gallo Bendiciones Mi estimado Gallo Buen día Saludos Mi amigo El dueño De Balaquia Café tan sabroso Ahí que se tomó En Balaquia Ahí en la calle Berriosaba A las espaldas Del templo Del hospitalito Pero sobre todo Los desayunos Muchos saludos Mi gallo Marcela Rigo Líder ¿Cómo estás? Buenos días Bendiciones Para ti Todo el auditorio Gracias Líder Gracias Luis Fernando Sánchez Necesito hablar Con Ernesto Prieto Ahorita terminando Te llamo Vicky Buenos días Amigo Saludos Mi estimada Vicky Saludos a ti Y a todos mis amigos De Aldama Y a los que también No son mis amigos Como el delegado Hombre Ese delegado Que me quiere todo dar Porque Cada que me ve No sé si me va a abrazar A besar O a golpear Marcela Los policías De Irapuato La mayoría Son los peores Calificados Son argüenderos Y no trabajan Esa es la realidad Si exactamente Ah pero bueno Para poner la cinta Ya la traen hasta aquí El rollo aquí Y bueno Para poner la cinta Este La amarilla Para cordonar Vean ustedes Como alante cimental Usted Que es tan recto Para eso Oiga Estaba viendo La mayoría De los policías Pero bueno No nos quedaremos En policías Si los que hablan A todos gorditos Oiga Este El gordito El del estadio Está canijo Está canijo Margarita García Hola Buenos días Gerardo Mi estimada Margarita Buen día Cuídate mucho José Camarillo Magdaleno Don Gerardo Buenos días Saludos Que tengan un buen día Y un excelente Inicio de mes Yendo de bendiciones Le mando un fuerte abrazo Igualmente Señor Camarillo En este mes Mes Que empezamos De diciembre Último del año Yo lo considero El mes Más bonito del año Marcela Río Tévez Es verdad Que los polis Solo cumplen órdenes ¿Quién los manda? Hay que ver eso Líder Dice Oscar Cuella Hernández Buen día Gerardo ¿Qué tal Con el primer día De barrios Tradición única De Irapato Como lo es La cabalgata Del día de reyes ¿Qué tal estuvo Los barrios De Beresco Ayer? Mucha gente Poca gente O sea La gente Como que Si se cuida Dice No Pero hay que Seguir El fin de semana ¿No? Que es cuando Que la copa Y que el baile Y que la comadre Y que la amiga Y que la novia Que ahorita Vengo vieja Voy a Voy a Voy a Este trabajo Que se me dio Una libreta Ahí Y este Y pues Aprovecha Para ir De ella Con Pues yo digo Me han contado Un primo Y me has contado Tú Dice El triunfo Habrá interés Estatales Ahí No olvides De pesos Nada más En una Que le Que así A ver Ah caray Y pues Ricardo Andá muy Preocupado Buscó a Víctor Chanel Ahorita más 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 Ella vaya Arriesgar Su futuro Político Diputado Acuérdese Que ese Tipejo De Ortiz Trató De acabar Con usted Políticamente Cuando usted Era regidor Que lo obligó Lo humilló A pedirle Disculpas Yo creo Que es tiempo De que usted Se suelte De ese lastro Que es tan pesado Y lo deje Caer Si usted Mete las manos Por Ricardo Ortiz Su Futuro Político Se va A truncar Dice Mauricio Buenos días Gerardo Saludos Muchas gracias Mi estimado Mauricio Juan Mireles Buenos días Gerardo Buenos días Juan Natalia Espinosa Señor Gerardo Que tenga un buen día Y que este mes Sea de lo mejor Lleno de sorpresas Y bendiciones Igualmente para usted Mi estimada Natalia Te mando Muchos saludos Muchas bendiciones Para ti también Y para tu familia Martín Buenos días Te mando un saludo Igualmente Mi amigo Martín María Buenos días Mi estimada María Buen día No inventes Estaban las Tortugas Con ellas Atacando Al licenciado Por órdenes De El splinter Semental Dice Ay No entiendes La verdad Por eso Te andan Persiguiendo Por todo el Pueblo Pero bueno Y luego Miren El mensaje De la nación Tres años De gobierno Luego Serias Otras serias Otras serias Otras patitos Otras fifís Dicen Que va muy bien Las encuestas Quien sabe Dicen que Está con un 68% Yo quisiera ver Esas encuestas Dice Abigail Salasúa Buenos días Gera Buenos días Mi estimada Abby Cuídate mucho María Corona Buenos días Gerardo Mi estimada María Te van los saludos Pilar García Buenos días Señor Gerardo Bendiciones Mi estimada Pilar Muy buen día Bendiciones para ti También Juana Castañeda Buenos días No solo Víctor Sanera También Susana Bermudas Era comparsa De Ricardo Ortiz Por eso la envió A Guanajuato Fíjate que no Juana Ahí si refiero De ti Al contrario Susana Bermúdez Prefirió Denunciar A la administración Municipal Porque acuérdate Que ella iba a ser La encargada De los juzgados Cívicos Cuando lo demoré Hace un año Y medio Prefirió Denunciar Que prestarse A las artimañas De ese sujeto Ricardo Ortiz Por eso Susana Ortiz Buscó Cobijo En el estatal En el comité Activo estatal Del PAN Y allá le dio Un chapa Pero no Ella prefirió Dejar a Ricardo Pero es más A Ricardo Ni siquiera le avisó Se fue de un día Para otro Y hasta después Mandó su renuncia Ahí si por eso Yo de Susana Mis respetos Para Susana Bermúdez En ese sentido Dice Vicky Olmos Ya lo había dicho El presidente Que el día de hoy No había mañanera Por el festejo De sus tres años De gobierno El día que estuvo En Irapuato Lo dijo Hay que festejar Un poco Porque la gente Ya está cansada De tantos encierros Si tienes razón Vicky Lo que pasa Es que yo estoy Acostumbrado A ver a mi cabecita De algodón Diariamente O sea Me estoy Rasurando Me estoy Embelleciendo Así Me estoy Poniendo guapo Y veo a mi Tlatón Y ahí digo yo Bendito López Obrador Que te escucho Otra mañana Y la verdad Pero mi amor Y cómo vas a diferir Si eres Súper amigo De Susi O sea No puedo Tener amigos No ver Chícate eso Fíjate cómo Ella estaba Iba a estar al frente Del juzgado cívico No sé Qué no le gustó No se prestó A una de las tanzas De Ricardo Y le dejó La chamba tirada Velo Ve cómo ella Cuando fue diputada No se le acercó Mucho Mucho Este Al Al benemérito El benemérito O sea Nubo Con secretaria Particular Ahí en la campaña Nubo Pero De ahí en más No Por eso El benemérito Ahorita anda Preocupado Porque le van a empezar A saltar Todas las tanzas No imagínate Ahora deja que le salte Lo del estadio Esta es la que sí Yo no sé cómo Le vas a palibrarla Juan Ramón López Rodríguez Buenísimos días Amigos míos Gracias Ahí también estuvimos Con la gente Morena Oye La gente Morena Nos quiso ver la cara De Juan Pues son los mismos Nada más que Reciclados Es lo que le digo Puro cascajo Político Estaba cogiendo Todas las morenas Pero así Les encantan Los cascajos Dice Ernesto Prieto Que no son Que son Impresentables Digo Ah caray Bueno Para mí Son cascajos Políticos Les guste No les guste Si ayer A la vieja usanza Hagan de cuenta Que estaba en un evento Del PRI Y ahora la presentación De quien sabe Que yo la presento No Y de la bregada Me acordé de hace Treinta años Cuando empezaba En esto Decía No más Ya tengo más en esto Cuarenta años Tengo un poquito Menos de cuarenta años Yo voy a ser como Peña Nieto Este Esos discursos Maratónicos De los PRI Que la verdad Ahora que me acuerdo Digo yo Como aguantábamos Tanto Tanta jalada Y tanta mentira Que nos decían los PRI Bueno Esos morenistas Muchas veces Se ponen la piel Igual Unos discursos Quilométricos Verónica Macías Los trabajadores Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Son personas Que no tienen calidad moral Ni humana No todas Pero la mayoría Con los policías Igual No todos No son deportentes Pero son juntados Los que hacen su trabajo Como debe ser Hay que ver El panorama completo Entonces es cierto Verónica Tiene mucha razón No todos Hay policías Buenos Y hay policías Excelentes Pero por ejemplo Como los del video Verónica ¿Tú crees Que se ve bien Que se ponga Por tú Con un ciudadano? Sabemos que Juan Albo Dice Juan Manuel Albo Es una persona Muy polémica Que se prende Luego Le dicen Le cerillo Porque Cuando le da Se prende Pero No son modos Ahora Sin cubrebocas El policía Ve la calidad Si hay razón Hay policías Buenos Y hay policías Excelentes Fermimón Juel Buen día ¿Cuál era el link Para ver Lo de mi licencia De conducir? No ¿Cómo ves Juel Dice Ahí está Mírala Algo más Mi Fermimón Usted diga Nada más Cris Lira Buen día Vio Gerardo Excelente Inicio de mes Consecuentes Igualmente Me dice Cris Te mando un abrazo Con mucho cariño Allá saludos A la familia Por favor Al marido Y a esa hija Tan bella Que tienes La verdad Es una niña Bueno No bonita Hermosa Más allá Mucho más de hermosa Yo no sé A quién se pareció Porque la verdad No No Bueno pues a mi amiga Cris Lira Al menos dos bolsas Con restos humanos Fueron encontrados En el puente De Anenecuilco En la colonia Bosques De la Alameda En Celaya Por lo que la circulación Fue cerrada Esto fue el día de ayer A las ocho y media De la noche Ahí en el puente Miren Iba pasando la gente Y restos humanos En dos bolsas Restos humanos Fueron encontrados En bolsas de plástico Negras En el puente De Anenecuilco Se ven los restos humanos En uno de los cabiles Del puente Con dirección del barrio Del Zapote La víctima no ha sido Identificada Pero se sabe que se trata De un hombre La policía municipal Se ve la circulación Del puente Con apoyo De agentes de debilidad Tras el hallazgo De los restos humanos El Servicio Médico Forense Levantó los restos Y los trasladaron A Servicio Médico Forense Esto fue ayer En Celaya Ocho treinta Ayer fue un día Muy complicado También En cuanto a ejecuciones En el estado de Guanajuato Muy complicado Francisco Montes ¿Tú crees que el método Islandés Funcione en Guanajuato? No Francisco No va a funcionar No va a funcionar Yo no sé Ese método Lo trae De modo abajo Desde hace Dos años Más o menos No No Francisco Son diferentes culturas Y aparte Islandia es un País más pequeño Que México Y allá La cultura es diferente Allá acuérdate que Los europeos Son de sangre fría Como que les tienes Que hacer así Para hacer los reaccionados Para movernos Así No y aquí en México Ya es que somos Muy folclóricos De todo hacemos Fiesta De todo hacemos Meme No No va a funcionar Francisco Son métodos Que nos quieren vender Que nos dicen Nos habla bonito Que el método Que el El planet Quien sabe que Que eso No funciona Nada de esto Nada Nada más es para la foto Y para decir Que están trabajando Pero no Pipín Buenos días Saludos Martín Saludos Hasta Los Ángeles California Como está Por allá Los Ángeles Marcela Los policías Discuten Y te acosan La mayoría No todos Y no todos Mi estimada La idea Exactamente Como decimos Hay policías Buenos Hay policías Excelentes Héctor Aguilar Camín Vuelve a llamar Provinciano Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y aseguró Que le preocupa El avance De la militarización Del país Ah Ese Héctor Aguilar Camín Ahora se está Muy preocupado Pero no se ha preocupado Cuando recibía Los contratos Multimillonarios Para Sus Publicaciones Que solamente Veía él Ahora Si está No defiendo López Obrador Pero todos Esos intelectuales Esos intelectuales O sedointelectuales Vividores Ahora se están Renegando Porque les cortaron El suministro El flujo De efectivo Y en grandes Cantidades Vamos a ver El video Por favor Fue Una mesa En torno Fundamentalmente A la política A las De las fracturas De la democracia Sobre Este toque Inesperadamente O no inesperadamente Excesivamente Provinciano Del gobierno En un mundo Que a querer o no Es cada vez global Revisamos las tensiones Del pacto federal Tanto las más elementales Desde el punto de vista Fiscal Como otras Quizá de mayor Calado Aunque menos fáciles Desde percibir Como son La desestructuración De facultades Fundamentales De gestión En los tres órdenes De gobierno Y otras También preocupantes Que pueden ser Las diferencias Económicas Sociales Demográficas Y en un sentido Amplio Históricas De las distintas Regiones De México Y finalmente Terminamos Con el tema Que se impone Cada vez más En la política Mexicana Como una preocupación Que es el avance De la militarización Del gobierno No No en el sentido De que todo Sea Convertido En una En un En un mando Militar Sino que Las fuerzas armadas Han ido Ocupando Y colonizando Cada vez Mayores facultades Del gobierno Civil Y esto plantea Desde luego Un problema Importante Fíjense que hay una nota De última hora La mañana de este miércoles Un grupo armado Detonó Tres coches Bombas Afuera del penal De Tula Hidalgo Hasta el momento Se conoce Que hay dos policías Heridos Y nueve Ríos Profugos Iban Por un Pez grande Ahí Para rescatarlo Y no se No nada más Rescataron a él Sino se llevaron A nueve más Que sacaron Del Cerezo De Tula Hidalgo Por ahí Tenemos el video Pásanos el video Esto sucedió Por la mañana Afuera del penal De Tula Hidalgo Ya miren Fueron tres coches Bombas Para sacar A una persona Que se ha detenido Pero parte De esa persona Rescataron A ocho más En total Fueron nueve Las personas Que sacaron Del interior Del cerezo De Tula Hidalgo Y nada más Se supone Que en esos cerezos En los alrededores Hay vigilancia extrema Llegar Y hacer Trotar coches Bombas Y aventar balazos Como si estuviéramos En feria Y solamente Nos veíamos En las películas Esto sucedió Hoy en la mañana A temprana hora Guanajuato Es el estado Que encabeza La lista La ciudad de Celaya Es la ciudad Más peligrosa Del mundo Irapueno También está En los primeros lugares Los asesinatos No son algo normal Como sociedad Debemos levantar la voz Y obligar a las autoridades A devolver la paz En nuestro Guanajuato Esto lo pasaron ayer En el noticiero De esta muchacha Inturbide De Inturbide ¿Cómo se llama? De noticiero de Televisa Pásanos por favor El video Para que lo escuchen ustedes El Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública Y la Justicia Penal Publicó el ranking 2020 De las 50 ciudades Más violentas Del mundo México Ocupa El primer lugar Por cuarto año consecutivo En total 18 ciudades De nuestro país Aparecen en este listado El ranking Considera México El epicentro mundial De la violencia Por homicidio El estudio resaltó Que solo se castiga A los responsables De 7 De cada 100 asesinatos De los primeros 10 lugares 7 pertenecen Ya le decía A México En el puesto número 1 Está Celaya Le sigue Tijuana Ciudad Juárez Ciudad Obregón Irapuato Y Ensenada Le sigue en St. Louis En Missouri Esto es en los Estados Unidos Uruapan, Michoacán Feira de Santana En Brasil Y en décimo lugar Ciudad del Cabo En Sudáfrica En el lugar número 15 Está Zacatecas En el 18 Acapulco Culiacán En el 25 Cuernavaca En el 26 Morelia En el 27 Chihuahua En el 32 Colima En el 35 Benito Juárez Quintana Roo En el 44 Ciudad Victoria En el 45 León En el 47 Y Minatitlán En el 49 ¿Qué criterios Se toman en consideración? Uno Que sea una urbe definida Dos Que la ciudad Tenga 300 mil habitantes O más Tres Las tasas de homicidios Dolosos Y cuatro Que las cifras Provengan de fuentes Oficiales O que sean verificables Ahí está Lo que dice De la inseguridad Del estado de Guanajuato Benito Camacías De este tema estoy de acuerdo No está bien que los policías Se pongan con los ciudadanos Porque se supone Que tienen un compromiso Con todos nosotros Y estoy de acuerdo Policías buenos Y excelentes Pero bueno Hay que hacer lo que nos toca A nosotros Y exigir lo que es Juan La Castañeda Dice Ese país Es de primer mundo Y los políticos hispanistas Se creen de sangre azul De la realeza Sí Islandia es de primer mundo Martín Arroyo Muchas gracias Mi amigo Martín Ahí les van Veintisiete mil Cientos sesenta y seis Muertes Más veintiocho muertos Por COVID Ayer en el condado De Los Ángeles California Nada más O sea que La cosa En lugar de ir mejorando Va empeorando Veintisiete mil Cientos sesenta y seis Muertes Más veintiocho De ayer En los condados Los Ángeles California Muchas gracias Ese ministro Martín Fermemont dice Uy que he fijado Todavía tengo el ponche Con tonaya En las venas Y el hueso De pozole atorado En la barriga Muy buenos barrios Trátame bien Que hoy ando Chipil Te iba a invitar Te iba a invitar a los barrios Te iba a ir así A donde fuéramos Pero como ando Chipil No mejor no te digo Porque luego Para qué Verdad entonces Mi estimado Fermemont El presidente Andrés Manuel López Obrador Recibió porras y aplausos De los trabajadores De Pemex En la refinería De Salinas Cruz Oaxaca Vean ustedes Como lo reciben Los trabajadores De la refinería Andrés Manuel López Obrador Comisión Federal de Electricidad Ahora Es distinto Vamos a rescatar A la Comisión Federal de Electricidad Y a Pemex Lo estamos haciendo Con los trabajadores De la Comisión Federal ¡Viva más! ¡Viva más! ¡Viva Dios! ¡Viva más! ¡Viva más! ¡Viva más! ¡Viva más! ¡Viva más! Les pregunto ¿Vamos a seguir Trabajando Para hacer Autosuficientes En gasolinas En vices Y en todos Los combustibles? ¡Sí! ¿Vamos a seguir Rescatando a Pemex? ¡Sí! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¿Eh? Para que vean Pero miren lo que dice Nuestro amigo Marco Cortés El coliso del pan Ah, está bien chistosito Ese Marco y Lomas Cada que habla Dice esto Bueno Esos panecillos Que la verdad Se crean Todas sus mentiras Que dicen Todavía andan Como andan De enamoradizos Y de tranzas Y todavía Pero bueno Por eso Porque le digo yo Los periodistas Miren Ya mejor ya ni hablaron Que dijeron No Luego nos ven como en feria Se van a acordar De todo lo que hicimos Y hasta de los muchachos Con los que anduvimos ¿Y pa' qué? El gobierno De Andrés Manuel López Obrador Es el más corrupto Cínico Sinvergüenza En la historia De su país Ni siquiera el PRI De Vicky Peña Nieto Se atrevió a hacerlo Acusó un hidalgo Marco Cortés Líder en el Partido Acción Nacional Uy Qué grave Pásanos por el video Realmente estoy sorprendido De lo que es capaz Estos gobiernos de Morena ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Su gobierno Que no le importa Ahuyentar la inversión Y por lo tanto Ahuyentar los empleos No le importa Cancelar las estancias infantiles Y dejar a las madres trabajadoras Sin la oportunidad De dejar a sus hijos En buen resguardo No le importó Cancelar el seguro popular No le importa Dejar a los niños Con cáncer Sin sus tratamientos Es un gobierno frívolo Que busca Concentrar Todo el poder Y todo el dinero Es un gobierno Que llegó con la bandera De combatir La corrupción Pero hizo Ni siquiera Lo que Peña Nieto En su momento Se atrevió Siendo uno de los gobiernos Más corruptos Y más señalados En su momento Ni siquiera El PRI de Peña Nieto Se atrevió a hacerlo Y esto acaba De ocurrir recientemente Fíjense nada más El gobierno De Morena De López Obrador Al inicio Se comprometió A que se terminarían Las adjudicaciones Directas De todos los contratos Viene en su plan Nacional de Desarrollo No es algo Que está inventando Está escrito En su plan Nacional de Desarrollo Cuando ganaron Así lo presentaron A la Cámara de Diputados ¿Qué fue lo primero Que hicieron? Más bien Terminar Con las Con las Licitaciones Públicas Todo Lo están haciendo Por adjudicación Discrecional Recientemente Recientemente Esta semana Al inicio Un medio de comunicación Sacó un reportaje De desvíos de recursos En el aeropuerto De San Felipe Ángeles Y cuando sale Este reportaje De corrupción Del gobierno ¿Saben qué se atrevió A hacer El gobierno Morenista? Y lo voy a explicar Para que todos lo entendamos A declarar Un tema De seguridad Nacional Lo puedo entre comillas De seguridad Nacional Todas las obras De infraestructura Del gobierno Traducción A reservar Toda la información A ocultar Absolutamente Toda la información De todas las obras Para que nadie Puede investigar Y para que no se pueda Transparentar Y además Lo que hizo Con este decreto Es Que todas Las obras Todas las obras Del gobierno Van a ser Por adjudicación Directa Y discrecional Imagínense Qué absurdo Y hasta dónde Estuvieron dispuestos A llegar Este gobierno Que habló De combatir La corrupción Porque claro Que había corrupción Se ha convertido Oficialmente En el gobierno Más corrupto Y más cívico Sin vergüenza En la historia De nuestro país Es triste Es lamentable Pero es una realidad Y eso es lo que Hay que decirle A la gente Porque no se puede Estar diciendo Una cosa Y estar haciendo Exactamente Todo lo contrario Prometieron Que iban a regresar Al ejército A los cuarteles Y no solo No regresaron Al ejército A los cuarteles Hoy El ejército Hace trenes Hace bancos Del bienestar Hoy Además Hacen el aeropuerto Hoy Hoy el ejército Es quien Ha tomado Atribuciones Que no le Corresponden Como Administrar Los puertos Y las aduanas Y amigas Amigos Esto es Muy peligroso Para el país Porque se están Dando pasos Hacia una Militarización Y hacia un Autoritarismo Que es Muy peligroso Este gobierno Dijo Que se acabarían Las persecuciones Políticas Y vemos Como abrieron Fuego Contra nuestro Ex candidato Presidencial Ricardo Anaya Solo porque Se atrevió A decir Nuevamente Que quería Buscar la presidencia De la república Como abrieron Fuego Contra el gobernador De Tamaulipas Cabeza de Vaca Y le quitaron El fuero Como gobernador Y le quieren Quitar su función Como abren Fuego Contra Hasta los Científicos Como este Gobierno Persigue Y amedrenta A todos Los que Pensamos Distinto Dice Pero mi amor No inventes Ya hacemos Clientes asidos De noticieros A nivel nacional Ya ves como quemaron Un gacho Al diputado Violinista En el noticiero De la noche Vicky Ormos Dice Aquí tengo otro Para Para no dejar De leer ninguno Dice Femimón Dice Vicky Ormos Pues vamos a ver Cómo nos va En diciembre En México Con el tema Del COVID A los niños Ya lo sentaron A los niños Todos los días A partir del 6 de diciembre Pienso que no tiene sentido Lo están exponiendo mucho Es mi punto de vista Si así es Pipín Vanir ¿Qué pasó amigo Gerardo? ¿Ya vas a tomar color? No Pipín Jamás Te lo digo Te lo digo Por lo último De tu video Que acabas de pasar Y no exige La salida del parásito Del fiscal de Guanajuato Aquí siempre No hemos dicho Que esa marrima Se debe de ir Pero también Los ciudadanos Deben exigir Porque Por eso Aquí en Guanajuato Las autoridades Hacen lo que quieren Te digo Yo lo que le dije Ayer a Ernesto Preto Morena Usted no pide nada No exige nada También César Le Mansales Buenos días Mi señor Gerardo Como diría el Piporro Ah Qué pelado Tanterpo Yo lo echó asada Y el gobierno Pianista de Guanajuato No le importa La justicia Dice no importa Que se caiga a pedazos La seguridad Ni procuración de justicia Con tal de salvar El puesto De una persona Dice Jesús Mesa Tiene una bocota Ese cuate Si tuviese Si hubiese ganado El paro Fuera lo mismo O peor Ningún presidente Ha hecho lo correcto Todos Nos han robado Habla de conclusión Y son peor Dice Hoy lo hablar Del ejército ¿Sí? La periodista Lidia Cacho Recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador Que alguna vez Se solidarizó Con Carmen Aristegui Noticias Cuando trataron De desacreditarla Como está haciendo ahora Señaló Que él mismo dijo Que si se equivocaba Se lo hacían saber Para qué De capacitar Para ver aquí los tweets Que subió Lidia Cacho Donde dice Ahí saca un tweet De Andrés Manuel Donde dice Mi solidaridad Con Carmen Aristegui Es vergonzoso Este nuevo ataque La libertad de expresión No cabe duda Que la mafia Del poder Esto usted Lo dijo En el 2011 Así se lo recuerda Lidia Cacho Y misma Lidia Cacho Le dice Confieso Que jamás imaginé Escribiría un texto Para el presidente Andrés Manuel López Obrador Casi idéntico A los que escribí Cuando los expresidentes Enrique Pellanito Y Felipe Canerón Intentaron desacreditar Al Carmen Aristegui Por evidenciar La corrupción Y los conflictos De intereses Un día En casa de amigos De izquierda Mientras estaba En campaña Usted López Obrador Me dijo Frente a Luis Mandoki Y su esposa Beatriz G. Müller Que si un día Se equivocaba Se lo hicimos a ver Porque sabría De capacitar Pues aquí estamos Señor presidente Aquí estamos Y donde Está bien Una pachanga Está allá En la Ciudad de México Con Miguel Ángel Mancera El famoso Cocolizo De la familia Telerín Galán También ese Miguel Ángel Mancera No, no, no Si de todos los partidos Son galanes Ni a cual irles Por eso yo cuando Veo un político Me cargo una pared Digo No, más vale No, no Es una pasada No voy a hacer Ni a qué horas Entonces No, no Más vale Más vale El cartel inmobiliario De los amigos De Miguel Ángel Mancera Y su ex jefe De gabinete Julio Cerna Así lo da a conocer En la octava Nuestro amigo Jesús Escobar Pásanos el video Por favor Y un juez de control Sobre el cartel inmobiliario De la ciudad De México Que había sido publicado Originalmente Por la silla rota Y en donde se Revelaron documentos Se revelaron funcionarios Muy amigos Del entonces jefe De gobierno Miguel Ángel Mancera Y se dijo Y se dijo En esta investigación Que tenían Empresas Que construían Y vendían Departamentos Y locales Comerciales A la vez Ojo Que ellos mismos Fungían como autoridades En temas de De vivienda Es decir Eran juez Y parte Se daban permisos Entre sí Gestionaban cambios De uso De suelo Violaban normas Planes de desarrollo Sin recibir ningún tipo De sanción Incluso en este reportaje Consignó en su momento Sandra Romandía Que fue realizado Por París Alejandro Salazar Gloria Piña Y ella misma Pues precisamente Se comenzó A indagar Lo que sucedía En la alcaldía Gustavo Amadero En la alcaldía Gustavo Amadero En un edificio En insurgentes 1260 Que fue comercializado Por Decaj Cuyos socios eran Simón Newman Exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Fausto Galván Entonces coordinador Para el crecimiento De desarrollo De la Ciudad de México Y recuerdo Que Sandra Romandía Llegó a comentar Que había entrevistado En ese momento A Newman Sobre el caso Y se defendió Argumentando Que fue otra compañía La que La que construyó Incluso Pero es parte De lo que se ha venido Mencionando Durante la gestión De Miguel Ángel Mancera Lo que han dicho Diversas investigaciones Diversos periodistas Con esta llamada Mafia inmobiliaria Vamos con Rodrigo Alarcón Y nos platica Sobre la detención De este hombre De este personaje Tan pero tan cercano A Miguel Ángel Mancera Y regresando Le tengo la respuesta Hasta la postura De la postura Del ex jefe de gobierno Este lunes Un juez de control Le impuso A Julio César Serna Chávez Prisión preventiva Justificada Como medida cautelar Por el probable Delito De enriquecimiento Ilícito Asimismo El juez ordenó La inmovilización De las cuentas bancarias Del ex funcionario Tras la detención De Serna Chávez Suscitada Este fin de semana Queda la pregunta Sobre cuál era Su papel Que desempeñaba Durante la administración Del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera El personaje en cuestión Fungió como jefe De gabinete En la administración De Mancera Espinosa Con quien lleva Una estrecha amistad Otro de los puestos Que ostentó Esta persona Quien hoy se encuentra Presa en el reclusorio norte Fue la de coordinador General de la central De abasto Capitalina Entre 2015 Y 2017 Además Serna Chávez También se desempeñó Como jefe de campaña De Miguel Ángel Mancera Para la contienda De jefe de gobierno De la ciudad de México Donde precisamente Mancera Espinosa Ganó en el 2012 Como abanderado Del partido De la revolución Democrática No obstante Intentó repetir La misma fórmula En el 2018 Con Alejandra Barrales Candidata del PRD Al mismo escaño Pero todo terminó En una frustrada campaña Ya que Claudia Sheinbaum Se llevaría las votaciones Por Morena Para ser la nueva jefa De gobierno Sin embargo Su hermano Luis Ernesto Quien fuera secretario Particular Y colaborador Muy cercano De la hora senador De la república También está en el ojo Del huracán Ya que se le vincula A una red De corrupción Inmobiliaria Para la octava Rodrigo Alarcón Y luego Fíjense la justificación Miguel Ángel Mancera Ve visos políticos En la detención De su ex eje De gabinete Julio Serna Acusado De presunto Enriquecimiento Inícito Ojalá 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 No haya ningún tipo de chicana Plantita 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 Computadora Cuatro Cuatro años Cuatro años Como en todos los casos En este Reitero Que Espero que se le dé la garantía De defensa Que se le respeten Obviamente Todas y cada una De las garantías Procesales Y ojalá Ojalá Que no haya Ningún tipo de chicana Política Que se permita Un litigio Ágil Y no Litigios Eternos O eternizados A fin de que pueda Comprobar Lo que siempre afirmó Porque Hasta donde yo tengo Conocimiento Julio siempre estuvo aquí En la ciudad Y Es una investigación Que data Prácticamente De cuatro años Escuché En alguno De los medios Que hablaban De De un informe Que dio la autoridad De que estaba Inhabilitado Diez años Y lo que Tengo información También Es que Quedó nula Esa inhabilitación Entonces Como en cada uno De los casos Como fue En el Caso de Collins Que le concedieron Los amparos Por las Improcedencias De las Acusaciones Como en el Caso Reciente De Miguel Ángel Vázquez Que le concedieron Un amparo De fondo Definitivo Y otros Casos Pues yo creo Que Julio Tendrá La oportunidad De la defensa La garantía De defensa Y aclarar Lo que tenga Que aclarar Y que resuelvan Las autoridades Con estricto Apego De derecho Dice Pues ahí está Hasta la cabeza Me duele Cada que lo oiga Dice Una pregunta Jardo Dice ¿Quién está Dando las órdenes A las policías De cuidar El estadio? Lorena Cimental Ricardo Ortiz O las órdenes Vienen de Diego No sabemos Lo que quiero Averiguar Natalia ¿Jugarán sus piedras? Sí Natalia 8.50 de la noche Me desconecto Porque voy a ver A mi glorioso Equipo León Sacar un buen resultado Me iba a ir hasta Nuevo León Pero me dijeron Que allá son bravos ¿Y para qué? Miren Aparte dije Mañana tengo que estar En el noticiero Mañana tengo que estar Con todos ustedes Pero el sábado Ahí vamos a estar En el glorioso No Cam Apoyando a la fiera Sí hoy juega Señor Natalia Hoy juega Natalia Fernando Caudillo Ya ni deberían De extrañarnos Las declaraciones O acciones De nuestros políticos Recuerden que aquí En México Para ser un buen político Se quiere ser mentiroso Cínico Galán Y hambriado Sobre todo galán Fernando Porque ya es que Últimamente les ha dado Por ser galanes Y agarran de todo Sea hombre Mujer Quimera Cosa Planta Animal O lo que Se mueva Pérez Martínez Seguardo Saludos Pansaverde Pegasuelas Sí soy Pansaverde Y pegasuelas También ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? Los restos humanos Localizados a un costado De la carretera federal Irapato Silao Corresponden A María de la Luz De 27 años De edad De acuerdo Al boletín Oficial Mandado por la Fiscalía General Del Estado Los restos humanos Hallados El pasado Esta foto es de archivo El pasado Pero si es de las De los colectivos De personas desaparecidas Cuando hacen las búsquedas Los restos humanos Hallados El pasado 25 de marzo Corresponden A quien Vida Respondía Al nombre De María de la Luz N De 27 años De edad Originaria De la ciudad Irapuato Se encontraba En calidad Desaparecida En seguimiento A la denuncia Por persona No localizada De 27 años En la ciudad Irapuato Los avances De la investigación Realizadas por Peritos De laboratorio De genética Forense De la Fiscalía General Del Estado Refieren Que existe Correspondencia Línea directa De hallazgos Localizados A un costado De la carretera Irapuato Silao El pasado 25 de marzo Del presente año Con las muestras Reclamadas De familiares De la víctima Por lo que Se logró establecer La identidad De que en vida Respondía A nombre De María De la luz L Pues ahí está Desde el 25 de marzo La encontraron Y ya le dijeron A sus mamilares ¿Saben qué? Sí son El exalcalde Panista Señalado De varias Conuntelas Invitó a comer Al diputado Local Víctor Sanela El legislador Hay que recordar Es presidente De la Comisión De Hacienda En el Congreso Del Estado De Guanajuato Y una llamada De él A la auditoría Después del Estado Borrar toda evidencia De malos manejos ¿Será capaz De arriesgarse Sanela? Esto fue lo que sacó El periódico Correa en la columna Fíjense lo que dice Entre amigos Y cofradez Y cofradez La reunión De los tres Políticos Irapuatenses Llamó Harto la atención Y no sólo Porque dos diputados La federal Encel Valeras Y el local Víctor Sanela Se encontraron En el restaurante Del famoso hotel Con el exalcalde Ricardo Ortiz Utebrez Sino porque En el ayuntamiento Y congreso local La pasada administración De Irapuato Tiene cuentas pendientes Amén Del reclamo Porque no dejó Recursos Para pagos pendientes Del municipio Resulta que La Auditoría Superior Del Estado Le hizo observaciones Nada más Por 30 millones Para empezar La ASEC O sea La Auditoría Superior Del Estado Como hace Con las cuentas Públicas Tomó al azar Algunas acciones Del gobierno Que encabezó Ortiz Utebrez Y encontró Un pago Por obra Que excedió Su costo Que debió Recuperar Del contratista Para que se Reintegrara A las arcas Municipales Y seguramente Por ello Compartió el pan Y la sal Con el diputado Víctor Manuel Zanela Presidente De la Comisión De Hacienda Del Congreso Quien tiene El teléfono rojo Con el Auditor Superior Aunque el caso Se resuelve En controlidad Municipal La diputada Federal Seguramente Conoció Cómo Enredar Los quesos Esto fue Lo que salió En una columna Yo no sé Si Víctor Zanela Se va a arriesgar Eso salió En el periódico Correo Se va a arriesgar A meter las manos Al fuego Por ese sujeto Que en su tiempo Víctor Te denostó Te humilló Y quiso acabar Políticamente Contigo Y ahora Sí acude A ti Porque Oigan Salió En una obra Pública ¿Cómo le van a exigir Al contratista Regresar Regresar Ese dinero O si el contratista Era de sus Empresas Satélites De las Empresas De sus Exempleados Es Sacarse el dinero De aquí Para metérselo acá Y 30 millones Pesan Pesan Y más Este cuate Que no está Acostumbrado Ni a gastar En vestirse Bien Porque ya ven Cuando usaba Sus chalequitos De carmelo El mesero Que se sentía galán Pues ya le cayó La autoridad superior Del estado Esperemos Esperemos Que la verdad Se haga justicia Y si no Lo meten A la cárcel Cuando menos Que lo obliguen A regresar Todo Todo Lo que se robó Todo lo que se robó Este sujeto Ricardo Ortiz Y un consejo A Víctor Sanela Víctor Vas bien Tu carrera Política Va en ascenso No conviene Que por un tipo De esta calaña Un ladrón De poca monta Arriesgues Tu futuro Político Él Repito En su momento Te denostó Te humilló Y quiso acabar Contigo Acuérdate Y tu sabes De lo que te estoy hablando Y ahora si acude A ti Y hasta te invita A comer Tu sabrás Pero vamos a estar Muy al pendiente Eso no lo vamos a dejar pasar Vean ustedes Hacía el azar Ah caray Pagó 30 millones De más Ricardo En una obra 30 millones nada más En una que le detectaron De todas las De Los 1200 millones De pesos Que hubo para Ahora pública Cada año En una Imagínense Todo el cochinero Que va a haber De los 6 años De Ricardo Ortiz Dice Juan la Castellera De ahí surgirán Las denuncias De quien ya sabemos Que no se invirtieron En el estadio Por ejemplo Y de la obra Pública Que si es capaz De regar Sanela Se le gusta El peligro Y ya ves la ocasión Que le dibujó Las mil colas Al diablo Y que fue siempre Del ex diputado Sergio Asensio Se retiró A la vida A su negocio Natalia En días pasados Lo saludé Dice Ferme Por nada Como estuvo La política No hizo absolutamente Nada Quiso ser político Para su beneficio Pues ahí está Sanela Sabrá Si se arriesga Ya Tiene acaso Del diputado Federal del PAN Jorge Romero Al Senado Acusa Morena Violencia Institucional Yo no sé Qué tipo De delito Será esto De violencia Institucional Contra víctimas De violaciones Curia La bancada De Morena Acusó Que tanto Regina Como María José Las presuntas Víctimas Fueron objeto De violencia Institucional Por parte De la Fiscalía General Del estado De Guanajuato La senadora Por Guanajuato Malú Mícher Camarena Acusó A la Fiscalía General En el estado De estar Detrás De la liberación De Jorge Romero Al reclasificar El delito De violación Escuria Y dejarlo Un abuso Sexual En contra De Regina Con lo que dijo Que esa decisión Re victimizó A la joven A la que destacó Su valentía Por haber denunciado El hecho El ex director Del Instituto De la Juventud De Guanajuato Y diputado Federal Electo Del PAN Jorge Romero Vázquez Había sido Vinculado Proceso Acusado De violar A Regina Erastosa Luego la Fiscalía General En el estado De Guanajuato Reclasificó El delito Por uno Menos grave Y lo dejó En libertad Sin duda Indignante Fue lo que dijo La senadora Malú Mícher Pásanos el primer video Porque pueden Porque pueden Porque pueden Porque nadie se los impide Porque no se les castiga Y porque hay impunidad Y aquí va un ejemplo De ello Pero pueden Porque Necesitan el respaldo De otros hombres El respaldo patriarcal De instituciones Ancestralmente machistas Fundadas y reproducidas Sin tomar en cuenta A las mujeres Una de las miles pruebas De lo anterior Es que Regina Irastor Satomé Fue violada Por Jorge Romero Vázquez Diputado del PAN En Irapuato Guanajuato Ella se atrevió A denunciarlo Pero no ha tenido Acceso pleno A la justicia Después de la denuncia Que interpuso Regina El 27 de junio De este año Dos autoridades Dos personas Servidoras públicas Representantes Del Poder Judicial Que hacían Pruevidamente Su trabajo Encontraron elementos Constitutivos De violación En contra de Regina Primero Un juez de control Vinculó a proceso El entonces Diputado Electo del PAN Jorge Romero Vázquez Acusado de violación Quien se inconformó Con la vinculación Tras lo cual El magistrado Que resolvió Al respecto Confirmó La decisión Del juez de control De vincularlo A proceso Por violación Espuria Cabe mencionar Que en su momento Integrantes del movimiento Feminista Colectivas Y ciudadanas Exigimos al diputado Panista Con licencia Acusado De violación Que no rindiera Protesta Del cargo Para el cual Fue electo Y su partido Lo permitió Actualmente Aparece En la página De la Cámara De diputados Y diputadas En la 65ta Legislatura De la paridad Como diputado Federal Con licencia El señor No ha tomado Protesta No es un diputado En funciones Y no Debería De tener Licencia Que vergüenza Así se las gasta Este partido Por cierto Que este señor También fue titular Del instituto De la juventud Guanajuatense En el gobierno Panista De Guanajuato Imagínense Ustedes No bastó Que en el poder Judicial Primero Hicieran bien Su trabajo Hacia lo que dice Y te pasamos Al otro video J.M. Borral Buenos días Jeras ¿A poco crees Que lo van a hacer Verdecer el dinero De la rata ¿Todavía crees En los reyes Magos Mijeras? No Yo sé que no Borral O sea No le van a hacer Nada a ese sujeto Pero cuando menos Que lo exhiban Como es Como un lugar Ladrón A ver si así Le da vergüenza Porque todavía Él vive mucho Del que dirán O sea Él se siente Como que está bendito Como que nació En cuna de oro Y lo envolvieron En pañales de seda El benemérito Y vive mucho Del que dirán Eso sí es lo que tiene Por eso No lo estuve Imagínate Se fue a meter A un restaurante En un hotel Por eso no lo estuve En restaurantes así Muy concorriente No se quiere arriesgar Al que le vayan a decir Ya llegó Ya llegó El ratero Entonces pues no Imagínate Juana Castellina Y el gobernador Samuel García Y su esposa Influencers Juana Castellina Y ese cubrebocas Delantares Parece sábana De operaciones Quirúrgicas Pásanos el segundo Video por favor De esta Rera de presa Era que se encontrara Allá en prisión Preventiva El probable Responsable De violación Para evitar Que se siguiera Violentando A Regina Fue víctima De violencia Institucional Por parte De la Fiscalía General de Justicia De Guanajuato Que se supone Es autónoma Pero se encuentra En permanente Contubernio Con el gobierno De Guanajuato Ya que el pasado 24 de noviembre Fíjense ustedes Solicitó La reclasificación Del delito Como bien lo denunció La senadora Antares Por Y cambiar De violación A abuso sexual Al efecto Y esto fue Que se dejara En libertad Al diputado Panista Jorge Romero Vázquez Y no solo esto Con la reclasificación Incluso Obtendría Una pena Menor Por abuso Que por violación Es decir Que Regina Irastor Satomé Primero fue Víctima De violación De un diputado Electo del PAN Luego fue Víctima De violencia Institucional Por parte De la Fiscalía De Justicia De Guanajuato Que sin tomar En cuenta Las decisiones Del juez de control Y del magistrado Que confirmó La vinculación A proceso Se solicitó La reclasificación Del delito De violación Por el abuso Sexual Y además Sumamos A estas violencias Que también Podría ser Víctima De violencia Institucional Por parte Del poder Judicial De Guanajuato En fin ¿Cuántas violencias Más debe soportar Una mujer Para obtener Justicia Después de ser Víctima De la primera Que ni siquiera Debió haber existido Nadie tiene derecho A violentarnos Es por eso Que decimos Que si nos Violentan A una Violentan A todas Y en vez De que haya Sanciones Ejemplares Y repudio Social A estas Conductas Hay impunidad Y nos Laceran A todas Las mujeres El mensaje Que se está enviando Es que si Se puede Seguirnos Violentarnos A todas No debería Suspenderse Nunca Ninguna audiencia Por ningún motivo Y mucho menos Aduciendo problemas técnicos Y todavía menos Debería suspenderse En las que se van A dilucidar Asuntos de violencia Las mujeres Somos El primer grupo De atención primaria Porque somos Ni más ni menos La mitad De la población Pero no solamente Con este tema Se conformaron Ahora Desde que Jorge Romero Contaba con Prisión preventiva Regina Erastroza Advirtió Que había Otras víctimas De violencia Sexual Por parte De este sujeto Y a unas cuantas Horas De haber sido Liberado Se conoció Que otra Joven De nombre María José Habría denunciado Al político Panista También Por violencia Fíjate lo que dice Yo no No estoy en desacuerdo Con lo que dijeron Estas legisladoras Todo absolutamente Tienen razón Solo me pregunto Dos cosas ¿Por qué no defendieron A esta niña Antes? ¿Por qué ahorita? ¿Y por qué no se pusieron Así de bravas Cuando un colega De su partido Tiene 15 denuncias Por lo mismo Y casi es gobernador De Guerrero? Ahí mira Sin una palabra Por eso digo Que los políticos Son una vil porquería Sabemos sus contras Sabemos sus contras Excepciones De todos los partidos Fiqui Olmos Y el apoyo de la mujer Y las marchas Feministas ¿Dónde está nuestra presidenta? ¿Por qué no convoca A una marcha En ese caso Que es algo denigrante Para las mujeres ¿Será porque ya está En el poder Y no le interesa más? Pásanos En la última parte Del video De esta prueba de prensa Que dio Malú Michel Ayer en el Senado En las que se van A dilucidar Asuntos de violencia Las mujeres somos El primer grupo De atención primaria Porque somos Ni más ni menos La mitad De la población Pero no solamente Con este tema Se conformaron Ahora Desde que Jorge Romero Contaba con prisión preventiva Regina Erastroza Advirtió Que había Otras víctimas De violencia sexual Por parte De este sujeto Y a unas cuantas horas De haber sido liberado Se conoció Que otra joven De nombre María José Habría denunciado Al político panista También por violencia sexual Cometida en su contra Exhortamos Al poder judicial De Guanajuato A que en el ámbito De sus atribuciones Evita que se siga Propinando Violencia institucional Contra Regina Para que no se cometa Otra injusticia También exhortamos A que se retome Su actuar Como al principio Que siga Realizando Con la debida Diligencia Su trabajo A favor De los derechos Humanos De todas las mujeres Y bueno Pues al aceptarse Esta práctica Misógina Y patriarcal Por parte De la Fiscalía Del Estado De Guanajuato De reclasificación Del delito Se dejó En libertad A un diputado Electo Federal Con licencia Que no es cierto Probable responsable De violación Que cometió El delito En contra de una víctima Estando inconsciente A la víctima Su acto Es cobarde Su acto Es grave Y tiene la imputación De un delito menor Con ayuda De las autoridades Este delito No corresponde A lo vivido Por la víctima Y donde queda El deber De creerle A la víctima Por lo tanto Nosotras estamos Absolutamente Conscientes Y debo De decirlo Que simplemente Al solicitar La reclasificación Del delito La Fiscalía De Guanajuato Confirma La comisión Del delito De Jorge En contra de Regina Y no lo puede Liberar Por abuso sexual Por haber estado Clasificado el delito Primero por violación Espuria O equiparada Y solicitar Después que se Reclasifique Por abuso sexual Es un error Y es un desaseo Absoluto Jurídico En contra De la víctima Otra vez Nosotras estamos Diciendo mentiras Y otra vez A proteger A los delincuentes A los agresores A los violadores En Guanajuato Entendemos Que hay suficientes Suficientes pruebas De violencia sexual De lo contrario No lo hubieran puesto En libertad Sin cargos Y entendíamos Dice Primero Quieren atapar Los panistas Este caso De violación Diciéndoles Que no tomara Posición Para que no sea Escándalo Pero con esto De la reclasificación Ahora ya se hizo Un escándalo Y ya salió Muchos medios Tanto nacionales Como internacionales Ya todos saben Que un diputado Violín Anda suelto Por la corrupción De justicia En Guanajuato José Luis Pérez Hernández Puras Del preanismo Joana Ochoa Sada Otra pregunta ¿Dónde está Lalo López Mares Y como dice Vicky Olimos Las feministas Las regidoras Las presidentas Municipales ¿Dónde están? Lalo López Mares Cuidando su chamba Para asegurar Su sueldo mensual Porque pues No saben hacer otra cosa Lalo nunca Ha ejercido Su presión Como abogado Siempre ha sido Un vividor De la política Lalo La familia De Lalo También siempre Ha metido En la política Para que se den Ustedes una idea La familia López Mares En el interés Del PAN Son 25 votos Los que tiene ¿Ustedes creen Que no van a tener Segura la chamba? Lalo No le interesa Pues me imagino Que a lo mejor No tiene mujeres ¿Verdad? A él no le interesa Eso a Lalo López Mares A él le interesa Andar fastidiando Que al de Salamanca Que al Manuel Que al PRI Pero nunca He oído yo Que a una crítica De mea culpa Decir Por ejemplo Lo de Irapuato Lo de Ricardo Ortiz No estamos No estamos de acuerdo Y vamos a exigir No Para él Todo es bonito Para Lalo López Mares Es un tipo Tan gris Que da hueva A veces Oílo hablar Tantas veces Al sacristán Dice Que lo hizo Que lo hizo No pasó Lo que pasa Vicky Es que estos Panistas Pues no sé A lo mejor Nacieron de alguna Proventa Y no nacieron De una mujer No sé La verdad Porque Para estar A ser tan insensibles La verdad Yo no sé Qué es lo que piensan Lorena Día Mundial De la Lucha Contra el SIDA Hoy se celebra Día Mundial De la Lucha Contra el SIDA Primero de Diciembre Lorena Alfaro Presidenta Municipal De Irapuato Encabezó El inicio De los foros Ciudadanos Para la construcción De un programa De gobierno Incluyente Y con paso Firme por la paz El primero Que habló Fue Miguel Ángel Cimental En este foro Que se llevó ayer A cabo Con la participación De algunos Actores De la sociedad Civil Empresarios Cámaras Y colegios Pásanos La primera parte De lo que dijo Miguel Ángel Cimental El secretario De seguridad Ciudadana En estos Foros Ciudadanos Para la construcción De un programa De gobierno Incluyente Y con paso Firme por la paz Esas causas Y esas consecuencias De la identificación Del problema Público Que ocupa Este foro Que es el de seguridad Sin más Dejo a ustedes La participación En la introducción Al tema Del secretario De seguridad Pública Muchas gracias Bienvenidos A todos ustedes A Cabeza Líder De todos nosotros De este municipio Ciudadanos en general Preocupados Por su seguridad De que De que De iracuato Agradezco Su asistencia Estas mesas Conformadas Es para escucharlos A nosotros Nos toca hacer El trabajo En estos tres años Y a ustedes Y a ustedes Les tocará Participar Y opinar Estas mesas Son para Escucharlos Y poder Hacer esa dinámica Los otros Como gobierno Y como sociedad El principal objetivo De la seguridad Es garantizar La integridad De los ciudadanos Y sus bienes Para lograrlo Es necesario Contar con Personal capacitado Que cuente Con la confianza Y el apoyo De la sociedad Conseguir Un estado Interno Sostenido De seguridad Es una de las Cuestiones primordiales En el desarrollo Emocional E intelectual De la persona Ya que la seguridad Es una Es una de las emociones Claves En el camino De nuestra Realización Es primordial Escuchar E incluir A los ciudadanos Que integran Los diversos sectores De la sociedad Y ver sus Opiniones En los proyectos De municipios Del municipio Y principalmente Las decisiones De conseguir Por ello Realizamos el foro Por la paz En donde servirán Sus propuestas Y opiniones Como ciudadanos Para mejorar La seguridad Con las mejores Estrategias Atendiendo Sus experiencias Vividas Dentro Y fuera De su entorno Social Sabemos Lo que se vive Todos los días Sabemos Lo que vivimos Y que es lo que queremos Y que es lo que se espera De esta Secretaría Y sus direcciones Es primordial Trabajar De la mano De la sociedad Para lograr La paz Y tranquilidad Y tranquilidad De nuestro municipio Ya que no Ya que no son Suficientes Las acciones Policiales Debe ser un esfuerzo Coordinado Entre gobierno Y sociedad En estas mesas De trabajo Se recabarán Sugerencias Propuestas Y opiniones Que serán Que nosotros Nosotros ponemos El compromiso Ponemos la acción Con una visión De lograr Un mejor Iracuato Muchas gracias Dice Fermín A ver ¿Cuál fue el motivo De la marcha De Memí y Lore? ¿Por qué no hace Una marcha De un delito Una grave Como este? ¿Se acaban Las marchas? Es pregunta Yoano Chubasada Me parece genial Este foro Pero no hubo difusión Si hubiera gustado Ver además Empresarios Y políticos Ciudadanos De pie Colectivos Activistas Líderes sociales Afines Y opositores De gobierno Espero me den La oportunidad De asistir A los demás foros Manuel Estrada Beguín Buen día Saludos Gerardo Excelente Viernes Igualmente Manuel Estrada Vamos a ver La intervención Que tuvo La presidenta Municipal Lorena Alfaro En este foro Siguiendo con el Programa del evento Nos dará la bienvenida E invitación A participar En las mesas La presidenta Municipal Carolina de Carmen Alfaro Gracias Muy buenas tardes A todas y a todos Antes que nada Quiero Agradecerles Su disposición Y su voluntad Por estar presentes El día de hoy En este Foro Con paso firme Por la paz Un foro Un foro Ciudadano Que busca Conocer Sus opiniones Sus propuestas Conocer También Sus críticas Incluso Para que nos Ayude A hacer Planteamientos De solución Que son necesarios Para la construcción De la paz En nuestra ciudad Como ustedes Pueden ver Este grupo Es multidisciplinario Es multidisciplinario Tenemos Jóvenes De las colonias Mujeres Y hombres Tanto de comunidades Rurales Como de colonias Populares Tenemos Al sector Empresarial Y bueno Pues un grupo Muy diverso Y yo les pedí Que fuera un grupo Muy diverso Porque ustedes Son Los que viven A diario Los problemas Que tenemos En esta ciudad Y de manera Particular Me voy a Referir A aquellos Problemas Que les aquejan Y que tienen Que ver Con su seguridad Nosotros Estamos haciendo Este encuentro Este foro Porque tenemos Una obligación Por ley De hacer Una consulta Pública Para construir Nuestro programa De gobierno Que regirá Las acciones Que vamos a llevar A cabo En este Trienio Que me toca Encabezar Y tenemos Que tener Mucha claridad En lo que vamos A hacer Porque los recursos Cada vez son Más limitados Las necesidades Cada vez son Mayores Y es por ello Que tenemos Que ser Muy pertinentes En la forma En que trabajemos En esta Administración Pero además Tenemos El firme Compromiso De no Hacerlos No hacerlo Solos Desde el gobierno Desde la autoridad Requerimos De ustedes De la sociedad Civil Organizada De cada uno De los Siraquatenses Para que se Comprometan Con nosotros En la construcción De paz De esta Gran ciudad Que es Irapuato Y por eso Estamos aquí El día de hoy Y les agradezco Infinitamente Su participación Hoy en la mañana Estaba con el señor Gobernador En un evento De un proyecto Que arrancó Hace un año Un proyecto De Planet Young Que busca La prevención Contra las Adicciones Un mal Que nos Aqueja En México En Guanajuato Y en Irapuato Por supuesto Que no es De excepción Tenemos que Trabajar Desde la raíz Desde la causa De los problemas Si queremos Cambiar el estado De las cosas Por eso Lo decía Muy bien El secretario De seguridad Ciudadana No todo Tiene que ver Con la policía La policía Tiene que actuar Tiene que hacer Su chamba Pero Gran parte De la solución Para la construcción De paz Está en todos Y cada uno De nosotros Y yo tengo Esa convicción Por eso Es que Hoy estamos En este foro Presencial Pero que también Da la participación De manera Virtual A través De una liga Que tenemos Disponible Para ello De que pueda Darse la participación De otras personas Que no pueden estar Presentes En este foro Presencial Son cuatro eventos Hoy arrancamos Con el primero Con paso firme Por la paz Me siento Realmente Emocionada Y contenta Y sobre todo Quiero decirles Que tengan La seguridad Que sus propuestas Que sus planteamientos Serán tomados En cuenta Porque el programa De gobierno De este ayuntamiento Dos mil veintiuno Dos mil veinticuatro No será No será Un programa Del gobierno Con la visión De una persona O de quince personas El presidente Municipal Alcaldés En este caso Y los quince Miembros Del ayuntamiento Incluida una servidora Este programa De gobierno Tiene que hacer Sentido Con las necesidades De los iracuatenses Y les voy a poner Un poquito De antecedentes Dice Bueno Castañeda Estos foros Son Sin personal Afines al PAN Por eso No tienen Tanta difusión Y no quieren ir Como este No te dicen Ya no hay lugar A acceso Controlado Y sacan Los pretextos De la pandemia Aunque estemos En verde Gracias Gracias Francisco Dice J De mi borrola Estoy esperando La marcha De los panistas Contra el abuso De la mujer Ya que ellos Son feministas Solo cuando les conviene Hipócritas Así lo dice Manuel Digo Mi buen amigo Urrola Y vamos a pasar Una parte De la última parte Va Del video Una parte Nada más De este foro Que fue el día de ayer Preparé Y llevé Una propuesta Que ofrecer A los iracuatenses Después De recorrer El municipio Y todos Sus sectores En esos 60 días Me enriquecí Con las ideas Y las propuestas De los ciudadanos Y con esas ideas Y esas propuestas Las trabajamos En el mes De junio Julio Agosto Y septiembre Para el día De la toma De protesta Presentar Un plan De gobierno Porque así No lo marca La ley Y en base A este plan De gobierno Hemos venido Trabajando Desde el día Uno De esta administración Y les puedo decir Muchas cosas Que hemos realizado Y para ser Muy puntual Y coherente Con este foro En materia De construcción De paz Todos los días Trabajamos Con los operativos Todos los días Estamos buscando La manera De hacer mejor Las cosas Por nuestra ciudad Yo les hice Varios planteamientos El primero Era la intervención Social De barrios Y colonias Y créanme Que lo estamos Haciendo Estamos interviniendo Las colonias Más conflictivas De ir a Juárez Dice Aferrados A la alcaldesa Hasta ella misma La presidenta Municipal J.M. Ay Lorena No que las consultas Públicas No se deben hacer Porque son Populistas Y estúpidas Recuerda que Eso siempre Han expresado Los panistas Como tú Salvador López O sea Que los de Morena Se aceptan A todos los chapulines No importa Que sean Rateros Violadores El gobierno Municipal De Guanajuato Capital Faltó el respeto A la investidura Presencial Al murarse Por medio De un meme De Andrés Manuel López Obrador Y esto Originó La renuncia De la titular De las redes Sociales Del gobierno Municipal Tras compartir Meme De AMLO La titular Del área De redes Sociales Del gobierno Municipal De Guanajuato Presentó Su renuncia Al cargo Luego de que Por error Publicara Un meme Contra El presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Que lo comparaba Con GRU Un personaje De la película Mi villano Favorito La titular Del área De redes Sociales Del gobierno Municipal De Guanajuato Presentó Su renuncia Al cargo Lo anterior Lo confirmó El titular Del área De comunicación Social Iván Zárate Quien explicó Que la persona Que administra Las redes Sociales De la presencia Municipal Compartió Una publicación En la página De Facebook Gobierno Municipal Guanajuato Ahí tenemos La imagen Posteriormente A los sucedidos Se mencionó Que la persona Causante De este error Admitió Su equivocación Inresponsabilidad Y entre un acta De hecho Se presentó Por escrito Su renuncia Aunado A las medidas Condocentes Que se aplicaron Para evitar Que eso se repita Se destaca Que dicha publicación Permaneció en línea Durante aproximadamente Treinta minutos Entre la noche Del sábado Y la madrugada Del domingo Cuando la publicación Compartida por error Fue detectada De inmediato Fue eliminada Pues sí Pero ya para qué Ya para qué Pero bueno Ahí está La abogada Dale Ramírez Y un grupo de mujeres Hablan sobre el caso Jorge Romero Y sobre la defensa Que van a hacer De la mujer En general Aquí en Irapuato Y en el Estado Paso en la primera parte Muy buenos días Estamos aquí Con las representantes De Mujeres Morena En el Estado De Guanajuato Nos van a platicar De qué se trata Mujeres Morena Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Platíquenos De qué se trata Mujeres Morena Mujeres Morena Es un grupo Que se fortalece Al interior del partido Toda vez que tenemos La necesidad De generar Y de vincular A la sociedad Con la defensa En materia de derechos humanos Razón por la cual La licenciada Dalia La licenciada Estela Se unen A este equipo Para dar La atención A la ciudadanía ¿Qué tipo de atención Y a quién va dirigida A esto Esto lo que es De mujeres Morena Va dirigido A mujeres Como dice O va dirigido También A la ciudadanía En general Ya sea Hombres Mujeres Jóvenes Específicamente Nuestro trabajo Ahorita Que me corresponde Que tú fuiste testigo De haber tomado Esa protesta Del municipio En Irapuato Estamos representando En primer enlace En Irapuato Como aquella Que jurídicamente Vamos a dar Asistencia Asesoría Capacitación A todas las mujeres A todo lo que implica La palabra género Pero estas acciones También van a ser Dirigidas A informar El trabajo En el estado Que es apoyado A través también De la licenciada Magali Y de las mujeres República ¿Por qué? Porque queremos Que todos estos casos A los cuales Se nos permite Y se nos entrega La confianza De poder intervenir Trasciendan Y no se vuelvan A repetir En ningún estado En ningún lugar En ningún municipio En ninguna comunidad Y por lo tanto Le vamos a dar Difusión Hasta nivel República Para que se pueda Levantar la voz En favor De todas aquellas Que se sientan En una situación De vulnerabilidad Y tan es así Que tenemos La intervención De una segunda víctima Este De Jorge Romero Y que con el apoyo De mis compañeras Se le va a dar Voz Y este Para presionar A través de los medios Primero Que es importante Y no es penada La cultura De la denuncia Y segundo Que los organismos Las instituciones Están Para darle Certeza Y veracidad Al dicho De estas víctimas ¿Tendrá algún costo Esa asesoría Que ustedes van a dar A las mujeres Y dónde van a tener Y dónde van a tener Sus oficinas O dónde Las pueden buscar? Mira Los honorarios Son gratuitos Porque esa es la parte Que nosotros Socialmente Contribuimos A nuestro tejido Este Pero La cuestión De los gastos ¿Qué incluyen Los gastos? Unas copias Simples Un informe Un exhorto Una pericial Correrán A cargo De la víctima Lo que es Honorario Dice Pero mi amor Dice Disculpen Me ganó la risa Se quedó sin chamba El funcionario Es una mujer Francisco De la ciudad De Guanajuato Capital Dice Dice Que se equivocó ¿Tú crees que se va a equivocar Hombre? Pásalo La segunda parte De esta entrevista De esto que me parece bien De la defensa Contra la mujer Pero que las mujeres No abusen tampoco Porque luego De todo Denuncian Si le sacas tú la lengua Te denuncian No Casos como el de Regina Casos como el que le ha pasado A otras mujeres Que las golpean Pero no por el hecho De esa gente Que las políticas No se aprovechen De estos Recoveños De la ley Para de todo Quejarse Mario Berea Muy oportuno Mujeres Morena La aplicación De la ley Y la defensa De las mujeres No debe de ser Politizado Abrazo Igualmente Igualmente Mi estimado Mario Berea Quinta Dice Que la publicación Está a nombre Del gobierno Municipal De Guanajuato De seguro Le dijeron Sus jefes Que si hubiera Esa publicación Y que pasó Ella pagó Los plantos Rotos Si así es Pásenlo A la segunda parte Por favor Son gratuitos Lo que son los gastos Eso si va por cuenta De la persona Que ustedes lo van a ayudar Si claro Incluso este Nosotros Como mujeres También hemos tenido El criterio De incluso Hasta aportar Hasta donde se nos Permita También nuestra Economía Porque somos Nosotras Creemos En esos principios De no nada más Servirnos De lo que pudiéramos Nosotros Tener en nuestros Ingresos Sino también Poner ese Granito de arena Pero también Hacemos El llamado La ciudadanía Que hay Situaciones Muy conflictivas Que se requiere De pruebas Científicas Demostrable Y a veces Esa prueba Científica Tiene un costo Que nos ha negado Incluso la procuraduría En desahogar Negando Diciendo Que no hay perito Que no hay la disponibilidad Y a veces Es la víctima Quien tiene que pagar O absorber Este gasto ¿Dónde van a tener Las oficinas? Mire No tenemos Una oficina Como tal O donde Las pueden contactar Las mujeres Muy bien A través de los medios Pueden contactarnos A través de ustedes Y también a través De los regidores De los regidores Del partido Morena Pueden acercarse Y ellos Van a hacer La canalización Para que nosotros Podamos darles La asesoría Y la representación Jurídica Que es profesional Y que se merece La ciudadanía ¿Cómo nace Esa inquietud De formar Este grupo O esta organización De Morena Digo De Mujeres Morena Pues nace Precisamente De la necesidad Desde nosotras Mismas Ser parte Del partido Y no tener Un equipo Jurídico Que nos pudiera De inicio Representar En las candidaturas Entonces es un proceso Que se ha venido Construyendo Con el tiempo Actualmente Pues integran Cada vez más Compañeras De diferentes Municipios No solo aquí De Irapuato De otros municipios De otros estados Y surge Este equipo Jurídico Para darle atención Y también Como lo comentaba Somos un colectivo A nivel nacional Mujeres Morena República Donde compañeras Abogadas De otros estados También forman parte Y estamos Dando esta Atención A la ciudadanía ¿Usted qué cargo Tendrá aquí Dentro de esta organización Dentro de este colectivo? Dentro del colectivo Soy la referente A nivel Estatal Dentro del grupo De Tres Mujeres ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Magaly Segoviano Alonso Y soy representante Ante los institutos Electorales Aquí en Morena De Lezón ¿Su nombre cuál es Y qué cargo tendría Dentro de este grupo? Claro Yo soy la licenciada Estela María Dolores Meneses Molina Y dentro de este grupo Yo formo parte De este grupo Represento también Al colectivo De Ahí está Ahí está lo que dijeron Las mujeres En defensa Las mujeres de Morena Muy buena idea Ojalá funcione Yo sé que va a funcionar Porque está ahí Muy al pendiente La licenciada Dalia Que ella No busca Ningún Fin político Ella es su chamba De defender mujeres Defender sobre todo Contra los abusos sexuales Muy buena iniciativa Muchas felicidades Mañana vamos a pasar Los de Lo de Enesto Prieto Me parece muy interesante También ahí La rueda de prensa Que luego de repente Se volvió ahí De todo Y de nada Mañana la vamos a pasar Por lo pronto Señores Ahorita me voy a ir A por Miren Miren Ustedes Ese es el nuevo logotipo De la selección mexicana Se quebraron la cabeza Que feo logotipo La verdad Que feo logotipo Pero Bueno Hoy Nueve de la noche Recuerden Tigres Contra El mejor equipo Del planeta Tierra Y planetas Circunvecinos El León Nos vemos mañana Señores No te burles Joel Joel en los controles Lo veo mañana En otra emisión Más de tres consecuencias Soy señor Gerardo Hernández Agradezco el favor Mira lo que dice mi amigo Por eso lo estimo tanto A mi amigo Juan Ramón Lo digo Y a Natalia Mi amiga Natalia Suerte señor Gerardo Para su equipo Gracias Natalia Juan Ramón López Rodríguez Arriba tu fiera Dice César Lema González Calma Gerardo Calma Bueno César Déjame emocionarme Empezamos El mes más bonito Del año Diciembre Último mes Vienen vacaciones Decembrinas Vienen los aguinaldos Los abrazos Vienen todos Esas Todos mañana En otra emisión Más de tres consecuencias Soy señor Gerardo Hernández Dice Carlos Eugenio Arrache Horrible logotipo De la selección nacional De fútbol Se parece al de Japón Ah si es cierto Al de Japón Si tienes razón Mi estimado licenciado Nos vemos mañana En otra emisión Más de tres consecuencias Muchas gracias Por su atención Juele los controles Hasta la próxima Veracidad Información Análisis E investigación No te lo pierdas De lunes a viernes De nueve A diez De la mañana Veracidad Información Análisis E investigación No te lo pierdas De lunes a viernes